Hola a todos, soy Kevin Guillén y aquí estoy con El Capo. Un cantante, un compositor, productor, hace un poco de todo, ¿no Capo? Sí, bueno, gracias a Dios tenemos la facilidad de componer, de cantar, hacemos de todo, sí. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo son tus comienzos? ¿Cómo empezaste? Bueno, quien me conoce sabe que yo llevo alrededor de 18 años en la música, he estado en las mejores orquestas de aquí de Canarias, gracias al Señor he podido trabajar con grandes orquestas como Banda Joven, he sido coreógrafo, Armonía Show, Combo Dominicano, y hace 5 años decidí comenzar mi carrera como solista y esto es El Capo hoy en día. Sí, bueno, entonces tú eres el que nos ha puesto a bailar aquí a toda Canarias, ¿no? En las orquestas de los pueblos. Bueno, sí, antiguamente me dedicaba a estar, como te comentaba ahora, en las orquestas, pero ya hemos avanzado un poquito más, gracias al equipo de trabajo mío, gracias al Señor hemos avanzado, estamos también moviéndonos por lo que es Latinoamérica, estuvimos en Estados Unidos, así que estamos bien contentos con lo que está pasando con El Capo. Estupendo, porque dejaste un poquito a un lado la etapa de orquesta, de ir por los sitios, de hacer mover a la gente el esqueleto, pero luego cuando te convertiste en El Capo, ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo dijiste? Bueno, ahora voy a hacer El Capo. Bueno, yo creo que ya era un estúmulo de cosas, ¿no? Yo estaba muy cansado de estar todos los fines de semana con, quién sabe, el tema de las orquestas son viernes, sábado, domingo, y decidí cuidarme un poquito, decidí cuidarme en lo que es el instrumento nuestro, que es la garganta, y sobre todo trabajar para mí. Y entonces, tampoco, decidiste, dijiste tú, bueno, ¿cómo elegiste el género musical? ¿Cómo dijiste tú, bueno, voy a hacer este tipo de música? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, yo siempre en las orquestas donde he estado, siempre he sido, como quien dice, el reggaetonero de las orquestas, ¿no? Siempre era el que fusionaba y decidí seguir esa línea, ¿no? Yo fusiono lo que es reggaeton con merengue, con salsa, gracias a Dios somos bien versátil y podemos hacer muchos géneros, ¿sabes? No estamos enclavos en solo un género, sino en varios. Ahora mismo haces el género de reggaeton, ¿no? Lo que se lleva ahora, y ¿tienes pensado en algún momento cambiar un poquito el género, innovar, crear nuevos sonidos? Bueno, como te comentaba, estamos fusionando, aparte de hacer reggaeton, que es la línea que yo llevo, siempre fusionamos un poquito de salsa, un poquito de merengue, un poquito de lo que es el género urbano. Poner un poquito del puntito canario, ¿no? Hombre, eso siempre. Aparte que yo vengo de familia latina, porque mi abuelita, mi abuela era cubana, pero siempre intento ponerle el swing, el swing canario que nunca falte. Pero aparte de lo que es la música, estamos haciendo una película, estamos bien bendecidos también con eso, estamos haciendo una película, estamos contando con un buen equipo de trabajo, contando con grandes actrices, como la señorita Almeida, como ya le llamo. ¿Y cuál es la verdadera historia del capo? Cuéntanos. Bueno, yo siempre he sido un chico normal, nunca he estado metido en jaleos, pese a que me he criado en barrios bien duros, sí, bien duros, pero gracias al señor he tenido buenos hermanos que me han sacado de la calle, me han metido en el deporte, me han metido en la música y siempre he estado en eso. Hemos estado de gira en Nueva York, hemos grabado un vídeo aquí en Nueva York, hemos estado con Bad Bunny, BKG, como te comentaba, en el estadio. Vamos bien, vamos encaminados. O sea, que hay cositas por ahí que se están gestando, ¿no? Sí, tenemos unas cuantitas sorpresas, como bien decías tú, estamos también terminando el disco, estamos con el tema de la película, y bueno, quedará tiempo para algo más seguro. Saludos, mi gente, el capo Love Legal, The Royalty. Bueno, mi gente, este que le habla el capo, estamos sumamente contentos de estar aquí, en las Islas Canarias, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pueden seguir al capo, esperen mi nuevo sencillo, vente conmigo y soltera, ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!